Dos maneras diferentes y alimenticias para combatir la anemia. Guiso de sangre tradicional y una suculenta y rica y original tortilla de sangrecita con una chalaquita de palta. La sangrecita de pollo es el elixir que puede salvar a la infancia peruana de una de las enfermedades más críticas en el mundo. La anemia que daña la salud de 146 millones de niños y niñas alrededor del planeta. Y saber que no es fácil detectar anemia si uno no está atento a esos síntomas. Es medio hipócrita la enfermedad porque de repente el niño está como con mucho sueño, con astenia, con falta de atención, con dificultades para aprender. Y la mamá no se da cuenta, no le da la atención de vida. Y que en el Perú ha encendido la alerta roja, pues uno de cada dos niños peruanos padece de anemia en nuestro país. Tenemos que ser conscientes que en el Perú el 43%, 43.5% de los niños menores de tres años tienen anemia. Es decir, uno de cada dos niños peruanos tiene anemia. Que todo esto sea una alianza, como dice, de todo el país, no solamente de los que están en la organización y en la responsabilidad de este proyecto. Yo creo que todo el Perú le compete esta responsabilidad y debemos unirnos y sacar adelante estas cosas. Es así que deportistas, autoridades, padres de familia y hasta los reyes de la venta de la sangrecita de pollo. ¿Y las mamas cuánto les vale comprarse la sangrecita? Un sol, un bolsito te sale, va a tomar. Nosotros nos sumamos a la lucha contra la anemia. Se unen a la alianza contra la anemia en el Perú y apuestan por los alimentos ricos en hierro, como la sabrosa, jugosa y nutritiva sangrecita de pollo. ¡Somos los niños de hierro y nada podrán detenernos! ¡Tierro en vitamina! ¡Tierro en vitamina! ¡Tierro en vitamina! ¡Tierro en vitamina! ¡Aleviado! 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 Sí, ese platillo que quizás ha compartido con su familia un domingo por la mañana, con pancito, camotito, calientito. Además fue todo para la anemia, para los niños pues, y para las personas mayores, amigos, al niño. Es fácil preparar con cebollita china y un poquito de ají, tu papita y está ya. Es hoy la medicina natural para los niños peruanos que padecen de anemia. Solo el consumo de 100 gramos de este alimento, que contiene hierro hasta en su tercera parte, podría salvar la vida de un niño o niña peruana. Por tanto, lo que tienen que hacer los padres es más bien enfocarse en que el niño, a partir de los seis meses en que inicia lo que se llama la alimentación complementaria, comiencen a darle desde ese momento ya carnes, alimentos de origen animal. No, esto es carnes, no tiene que ser, puede ser pollo, puede ser carne de res, puede ser carne de cuy, depende de la zona donde esté. Estas durísimas carachamas son el insumo principal del almuerzo que todos los días debe preparar Rosa, quien pertenece a una comunidad shipiba en Ucayali. Incluso el pescado que también tiene hierro. Es la voz de la reina madre de la nutrición en el Perú, la pediatra Sara Vega Sánchez, quien desde hace más de 30 años lucha por una infancia peruana saludable y feliz. Hoy nos revela los misterios de la nutrición. Todavía seguimos pensando, por ejemplo, que la espinaca tiene un montón de hierro y que darle espinaca a los niños, que además la odian, porque la odian la espinaca, va a hacer prevenir la anemia. Pero no es así, porque el hierro que contiene la espinaca no es absorbible. La última encuesta demográfica y de salud familiar, ENDES 2016, nos revela una cifra de escándalo. 948 mil niñas y niños menores de 5 años sufren de anemia en el Perú. Es una enfermedad en la cual la concentración de hemoglobina es menor de 11 en los niños menores de 5 años, 10 menores de 11.5 en los niños que son mayores, hasta los 10 años. La anemia es una enfermedad que provoca la disminución de los glóbulos rojos en la sangre, aquellos que son los soldados contra las infecciones. Pero que, al no contar con alimentos ricos en hierro, durante nuestra primera infancia puede causar severas secuelas en el crecimiento. Los síntomas principales para detectar... Astenia, mayor sueño, dificultades sobre todo para el aprendizaje, para la memoria, para la tensión. No te vuelves sin mi mamá, no me lo diré. Ya, muy bien. A ver por aquí. Uno, dos, tres. Es decir, un niño que crece con anemia, es un niño que va a tener menos oportunidades de encontrar un trabajo más eficiente, es un niño que va a aprender menos en la escuela, con lo cual nos interesa invertir en la educación, pero nos interesa invertir en todo lo que viene antes de la educación, en preparar a los niños para que puedan absorber ese conocimiento. Las regiones con mayor índice de niños y niñas anémicas en el país son Puno, Loreto, Huancabelica y Ucayali, que sobrepasan el 50%. Increíble porque en verdad tú vas a esos departamentos, a esas ciudades y encuentras una pobreza alucinante que te da sentimiento ver cómo viven. Entonces, al vivir de esa forma, tú ya te estás imaginando cómo pueden subsistir estas personas. Estaban distraídos, durmiendo, y cuando el profesor les preguntaba sobre la clase, no sabían nada, no respondían nada. Esto es porque la sangre no llegaba a todo su cuerpo. Hay pocas neuronas en su cerebro, por eso no funciona bien su memoria, y no pueden aprender nada. Por ello, Cheima, la Sangrecita de Pollo, es el aliado oficial contra la anemia en el interior del país. Acción contra el hambre, la ONG que lleva 10 años de lucha en el Perú contra la desnutrición infantil, ha lanzado el recetario del hierro. ¡Somos los niños de hierro! ¡Juntamos y cantamos sin miedo! ¡Somos los niños de hierro! ¡Jogamos y estudiamos con el mundo! ¡Y desde Acción contra el hambre hemos promovido en la sierra, por ejemplo, el uso del charqui, el uso del charqui de sangrecita, del charqui de vísteras, el bofe, por ejemplo, tiene un alto contenido en hierro que asimila muy bien el organismo. Más de 100 recetas a base del mineral rico en nutrientes que salvará el futuro de la infancia peruana. Pues hoy el compromiso empieza en casa. No le hacíamos controlar su hemoglobina, no acudíamos al puesto de salud, no tomábamos interés en la salud de nuestros hijos. Pero desde que llegó Acción contra el hambre, empezamos a valorar la sangresita, ya que contiene hierro, por eso ya no desperdiciamos. La señora tiene cinco hijos y ella empezó a implementarlo, a introducir estas nuevas prácticas con sus cuatro últimos hijos. Y ella siempre dice que ve una diferencia, que su hijo mayor no es tan vivo, que su hijo mayor es un poquito más lento que el resto. Y ahí es donde se identifica esta enfermedad desconocida y fantasma incluso, oculta, que es la anemia. Pero si las cifras de anemia en niños y niñas en el interior del país causan preocupación, en Lima y Callao el problema empieza a ser crítico. La primera infancia en uno de los distritos más grandes de la región Callao están a Alerta Roja. Aquí, en Ciudad Pachacútec, el 45% de los niños menores de tres años tiene anemia. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de que la alimentación sea adecuada. También tiene que comer en esta cantidad, como vemos acá. Tiene que comer su dieta variada, no solamente recargarle de mucho arrocito ni nada de sopitas, tampoco priorizar lo que es los segundos. En Pachacútec, la falta de alimento en una población en pobreza extrema ha causado que más de 35.000 niños padezcan de anemia. Yo también pasé por eso, puede ser por eso también que hasta abajo porque yo sufría anemia. ¿De chiquita también sufriste? De adolescente. ¿A qué edad sufriste anemia? A los 15. ¿Cuánto tiempo te demoró? Hasta 8, recuperar un año, dos años. ¿Y en ese momento que no salías de casa? No, normal, así iba al colegio y salía. ¿Qué cinta más tenías? Sueño y desmayos y sangrados. Así como Sally Loyola, la madre adolescente del pequeño Lía, que hoy se recupera de la anemia. Miles de mujeres en Pachacútec no quieren repetir la historia. La madre de Pachacútec, la madre de Pachacútec, la madre de Pachacútec. Cada mañana, cerca de 60 madres llevan a sus hijos e hijas al Centro de Salud Materno-Infantil, Perú, Corea. Aquí aprenden recetas saludables, ricas en puro hierro. Por ejemplo, suplemento de hierro, que estamos distribuyendo de manera gratuita, esta llamada chispita, son multinutrientes, que tienen vitamina A, vitamina C, fierro, ácido fólico y zinc. Y esto se prepara un sobrecito en dos cucharadas de alimentos semisolios, no líquidos. Puede ser papilla, mazamorro o puré. El niño mayor de un añito debe siempre contener, debe tener su plato balanceado, pero lo importante es que tenga siempre un alimento fuente de hierro. En este caso, el plato que les muestro tiene el pescadito, pero el pescado tiene que ser de carne oscura, pero contiene mayor cantidad de hierro, como puede ser puré, la caballa, el bonito. Sí, que a este equipo de profesionales ningún niño se le escapa. Por ejemplo, este niño no ha venido en su momento adecuado. Porque múltiples factores que pueden ser no tienen dinero, se han enfermado, piensan que no necesita el control, piensan que el niño está resfriadito y no lo quieren traer. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inmediatamente destinamos un equipo que va a la casa, le tocamos la puerta, nos acercamos, llegamos, va la enfermera, va el técnico, le hacemos lo que no ha hecho y lo que le corresponde. Por ejemplo, su control de crecimiento, su control de desarrollo, sus vacunas, le damos su dosaje de hemoglobina para saber si está con anemia o no está con anemia. Yo he hecho acá dos presentaciones, pero tú las puedes poner en la sopa, puedes ponerlas en un concentrado de pollo con un poco de la sangre, puedes hacerlo en un sándwich para la lonchera, un sándwich con sangre y camote, de la bandera que le manda usted aquí. Esta es la apuesta contra la anemia de uno de los cocineros más exitosos de la capital, José del Castillo, que nos prepara una contundente dócil de hierro en dos suculentos platos, la sangrecita de pollo y la tortilla de sangrecita. La responsabilidad del cocinero ya va mucho más allá de solamente cocinar rico, yo creo que para que realmente sea este llamado boom gastronómico, sea realmente un boom, va a ser el día en que podamos luchar y combatir la desnutrición, o sea, no podemos llamarnos un país con un boom gastronómico, un país con tan alto índice de desnutrición a nuestros niños. Yo quisiera que en el Perú todos sepamos cómo evitar la anemia, para así mejorar nuestro nivel de vida. Pido que este tipo de proyectos no culminen, que continúen y todos aprendamos de este tema. Es lo que yo quiero. Pocos conocen que si bien la anemia no mata, si bloquea el desarrollo físico e intelectual de nuestros niños. Aún estamos a tiempo. Salvemos el futuro de nuestro país. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Suscríbete al canal!